Nos vamos a la sede de la diplomacia de paz venezolana, la Casa Amarilla. Rodiceli Cárdenas se encuentra en el lugar. Adelante, Rodi. Sí, a esta hora el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, ofrece una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales desde Casa Amarilla. Vamos a escuchar. Sí, muy buenos días. O buenas tardes ya, es mediodía. Gracias por acompañarnos este lunes 28 de enero. Estamos de vuelta en la patria después de haber cumplido nuestra obligación, haber cumplido con las instrucciones claras, precisas del presidente Nicolás Maduro de defender nuestra Constitución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y defender a su vez el derecho internacional público, cuyos principios fundamentales, propósitos y además cuya esencia está recogida en esta carta que debe ser sagrada para los pueblos y respetada como sagrada por los gobiernos del mundo, la Carta de las Naciones Unidas. Uno de sus principios, el séptimo, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados ni obligará a los miembros a hacerlo. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de los Estados, la no intromisión en los asuntos internos, la no injerencia. Como dicen en Estados Unidos, aquí está el viceministro Carlos Ron, el viceministro para América del Norte, quien además fue nuestro encargado de negocios un tiempo allá en Estados Unidos, la no interferencia en los asuntos internos, dicen en inglés. Cumplimos allá y hoy estamos aquí ante la prensa, en la Casa Antonio José de Sucre. Queríamos en primer lugar decir que se dejó bien planteada y bien plantada la posición del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. que el apoyo de los países, yo sé que todos ustedes estuvieron pendientes de las intervenciones en el Consejo de Seguridad, se transmitió gracias al sistema de Naciones Unidas, se transmitió en vivo cada una de las intervenciones, desde la del Secretario de Estado de los Estados Unidos, sumamente violatoria al derecho internacional, prepotente, además de veladora del plan contra Venezuela, hasta las intervenciones de nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, que en su mayoría saquen ustedes la cuenta de ese día, son ustedes periodistas y quienes nos escuchan. Hoy en día prácticamente todo el pueblo es investigador y buscador de la verdad con herramientas muy sencillas a través de las redes sociales. Vean ustedes como la mayoría de los países, a pesar de toda la presión, a pesar de toda la circunstancia creada para llevar a Venezuela al Consejo de Seguridad, tuvieron la dignidad y el coraje de manifestarse a favor del diálogo, a favor del respeto a la Constitución venezolana y reconociendo las instituciones legítimas venezolanas. Hay incluso propuestas concretas para facilitar nuevos procesos de diálogo públicos. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez de Uruguay, el presidente pro-témpore de Caricom, el primer ministro Timothy Harris de San Cristóbal y Nieves, con una delegación de primeros ministros, está la primera ministra de Barbados, Mia Montley, está el primer ministro vecino de Trinidad, el primer ministro Rowley, están en estos momentos en Nueva York y van a reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, entiendo que con la presidenta de la Asamblea General también, María Fernanda Espinosa, para transmitir el mensaje de diálogo, de buscar con Venezuela, no el golpe de Estado, no el ataque, no la violación del derecho internacional, sino lo que deben hacer los países amigos, que entre los venezolanos podamos construir, como ya ocurrió en República Dominicana, lamentablemente sin éxito, porque la oposición venezolana luego renegó de lo que había acordado y no firmó, pero bueno, ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar si es dentro de 15 minutos nos reunimos, si es mañana nos reunimos, si es en una semana nos reunimos, y sobre todo con nuestros compatriotas de la oposición venezolana en cualquier momento. Es bueno también que tengan ustedes en consideración la relación con Estados Unidos de América. Yo sé que algunos de ustedes deben estar confundidos por las señales erráticas o confusas realmente, valga la redundancia que Estados Unidos ha dado recientemente, por eso queríamos nosotros, ustedes saben que las relaciones diplomáticas no son una declaración simplemente, tienen una práctica, la práctica diplomática, y se fundamentan la más elemental comunicación que existe entre dos Estados, entre dos gobiernos que se reconocen mutuamente, es el intercambio de notas diplomáticas. Bueno, este año nosotros hemos recibido de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que hasta la ruptura de relaciones diplomáticas que es que anunció el presidente Maduro 72 horas después, hasta el sábado, ¿verdad? Estuvo presente como Embajada en el país, 42 notas diplomáticas. Y de esas 42 notas diplomáticas, después del 10 de enero, del 10 de enero en adelante, hemos recibido de esas 42, 29. Diría que 30, con esta que está aquí, que vamos a compartir con ustedes. Entonces, más allá de lo que planteen en los medios, de las amenazas de sus voceros, de tratar de llevar adelante un plan inconstitucional con apoyo internacional, hay una realidad concreta, específica, tangible, que habla por sí misma. Pásame alguna nota cualquiera. La de la valija diplomática. Esta es contra las personas responsables de enviarlas. Embajada de Estados Unidos de América. Aprovecha la oportunidad para reiterar el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. La seguridad es de su más alta consideración. Embajada de los Estados Unidos de América. Caracas, 24 de enero. Y el sello y la firma del responsable en su momento. Cualquier otra. Están allí. Esta se la enviaron a el director del Servicio Diplomático de la Policía Nacional Bolivariana pidiendo protección y facilitación. Es decir, una caravana para poder trasladar al personal y los muebles, inmuebles, archivos, etcétera, que salieron de Venezuela el pasado sábado. Se la dirigieron al señor Héctor Melgarejo, director del Servicio Diplomático de la Policía Nacional Bolivariana. Y la firma Patrick Mills, jefe de la Oficina Regional de Seguridad en Caracas. Esto fue el 24 de enero. La de los permisos del INAC también, de los sobreaviones también. Perdón. El permiso de sobrevuelo para los aviones que vinieron a llevarse a las personas de la embajada. Allí es bueno que sepan. Tal como se anunció el día sábado, hemos acordado conversaciones directas con el encargado de negocios, él a su vez con funcionarios del Departamento de Estado que envían mensajes. Miren, nos reunimos el 22 en la Cancillería, en el despacho del Canciller, no aquí en la Casa Amarilla, sino en la Torre, donde está el despacho oficial de uso permanente del Canciller. El 22, el 23, el 24, el 25, creo que el 25 incluso en dos oportunidades, para ir generando a solicitud del encargado de negocios y de sus jefes en Washington, ir conversando, conversando, para generar un acuerdo que fue el que se anunció en un comunicado el domingo de trabajar hacia la conformación de una oficina de intereses. Ya que no hay, ni habrá, por lo pronto, embajada de los Estados Unidos en Venezuela, ni embajada de Venezuela en los Estados Unidos, pues, una oficina de intereses para resguardar nuestros intereses, para mantener abierto un canal de comunicación y de diálogo con los Estados Unidos, y para elementos migratorios mínimos de esa comunicación y ese intercambio que son necesarios. Nosotros tenemos aquí, yo les voy a enseñar estas dos notas, que nos intercambiamos el día sábado también, el día sábado. Hoy es 28, 27, 26. Esta es la nota de la Cancillería. Esta nos la intercambiamos en el despacho del Canciller. Yo estaba en Naciones Unidas, pero el viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, y el encargado de negocios de los Estados Unidos de América hasta ese día, el señor James Story, que dice, el Ministerio del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, saluda atentamente al gobierno de Estados Unidos en la oportunidad de hacer referencia a su nota diplomática de esta fecha, de cuyo contenido se ha tomado nota, en razón de lo cual tiene a bien confirmar lo siguiente. Es decir, nosotros estamos respondiendo la nota diplomática que yo voy a leer a continuación. Y le decimos, uno, la necesidad de brindar las condiciones para discutir un acuerdo de plazo mayor sobre la manera en que se relacionarán nuestros países. Dos, la utilidad de discutir un posible acuerdo para eventualmente establecer oficinas de intereses. De esta manera, con base en el interés común previamente descrito, ambas partes continuarán aplicando las prerrogativas que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al personal remanente de las respectivas embajadas por un periodo de 30 días. Y luego, el cierre formal de estas notas. Es importante que sepan, no hay ya personal diplomático de Venezuela en los Estados Unidos. Han regresado todos. A partir de este acuerdo, el presidente Nicolás Maduro, quien es el responsable constitucionalmente de llevar adelante las relaciones internacionales y la política exterior de Venezuela, evaluará el nombramiento de un equipo si en realidad esta propuesta va a ser respetada por ambos países. ¿A qué estábamos respondiendo nosotros? A esta nota número 62, fíjense, de la Embajada de Estados Unidos de América en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. La Embajada de los Estados Unidos de América saluda muy atentamente al Ministerio del Poder Popular para las relaciones exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y confirma la necesidad de brindar las condiciones para discutir un acuerdo de plazo mayor sobre la manera en que se relacionarán nuestros países, la utilidad de discutir un posible acuerdo para eventualmente establecer oficinas de interés. Con base al interés común previamente descrito, ambas partes continuarán aplicando la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al personal remanente de nuestras embajadas por un periodo de 30 días. La Embajada de Estados Unidos de América aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela la seguridad de su más alta consideración. Embajada de los Estados Unidos Caracas 26 de enero 2019 Diplomatic Note dice aquí aquí está el escudo de la Embajada de los Estados Unidos y la firma en bolígrafo azul en el centro de ese escudo del encargado de negocio. Para que no haya confusión en la prensa está una foto de la reunión de ese día en el despacho del Canciller insisto yo estaba en este momento hablando o presente en las intervenciones en el Consejo de Seguridad y este es nuestro viceministro Ramón Gordils para Cooperación Internacional el encargado de negocios James Story un hombre muy cordial muy respetuoso a pesar de las diferencias estructurales que tenemos se puede conversar con él y este es un miembro de la Embajada también que iba acompañando al encargado de negocios ahí está Simón Bolívar una estatuilla de Simón Bolívar mediando entre las partes bueno esta es la realidad estamos actuando de buena fe desde Venezuela respetando tanto la constitución como la carta de las Naciones Unidas y las convenciones diplomáticas la convención diplomática de 1961 firmada en Ginebra y nosotros aspiramos también que Estados Unidos lo haga de buena fe esta es la realidad notas tangibles comunicación permanente hoy mismo nos comunicamos con el encargado de negocios viendo los pasos a seguir pronto se sentarán los equipos enviaremos a nuestro equipo a Washington a lo que era la sede de nuestra Embajada para que desde allí actúen y seguir 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 el diálogo el diálogo recuerden ustedes que el comandante Chávez decía que el presidente Maduro ha afirmado mil veces que si es necesario reunirse con el presidente Trump si fuera necesario reunirse con el diablo para que las relaciones entre nuestros países sean de paz sean de respeto lo haríamos no estoy diciendo que Trump sea el diablo ojo estoy diciendo que incluso hasta con el diablo estarían dispuestos a reunirse para que haya paz y se respete la soberanía entre los países entonces quería compartir con ustedes esta información seguiremos nosotros adelante cuando estábamos en Nueva York vimos en los medios de comunicación el Wall Street Journal la agencia Associated Press que es estadounidense bueno ya van saliendo detalles de los planes incluso hoy en prensa colombiana de como esto es un plan un plan golpista como el de 2002 pero en otra condición con otros elementos con otra circunstancia internacional y van actuando por eso nosotros le hemos pedido exigido al gobierno de los Estados Unidos bueno que nos hable con una sola voz y que se ciña a la realidad tangible que hemos mostrado aquí y que sigamos tratando de mejorar la relación a pesar de las dificultades y que busquemos los canales de entendimiento con respeto mutuo eso es lo que nosotros hemos hecho ayer veíamos incluso como ya la prensa estadounidense cataloga por ejemplo dicen que este señor diputado que se autoproclamó como no tiene ningún control sobre ningún grupo militar que tiene a su vez un comandante en jefe inmediato que dicen que es el congresista narco marco rubio y que lo llaman el auster in chief lo que se traduce estoy hablando del New York Times no es Jorge Reaza ni es Nicolás Maduro auster in chief lo que se traduce en golpista en jefe de el señor Juan Guaidó de manera que hay casualmente está entrando nuestro viceministro Ramón Gordils el que estaba en la foto hace que les mostramos hace minutos bueno yo quisiera dejar esta introducción hasta aquí y escuchar sus preguntas muchas gracias buenas tardes inicia el ciclo de preguntas por venezolana de televisión Rodiceli Cárdenas buenas tardes canciller mi pregunta es la siguiente algunos gobiernos se alinearon automáticamente cuando Estados Unidos desconoce al presidente legítimo Nicolás Maduro cuál es la posición del gobierno de ustedes frente a estos frente a las relaciones diplomáticas con estos países y la segunda bueno cuál sería el mensaje no sólo al pueblo venezolano sino también a todos esos países que integran organismos internacionales que en la ONU y en la OEA quedó ratificado el respaldo al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro gracias si muchas gracias fíjate nosotros hemos varias veces ya indicado que quien está fundamentalmente al frente de este nuevo plan subversivo con un gran componente internacional es el gobierno de los Estados Unidos sus voceros sus voceros fundamentales ayer incluso escuchábamos amenazas del señor consejero de seguridad John Bolton es una cosa un poco esquizofrénica en este momento la diplomacia en Estados Unidos debemos decirlo pero nosotros queremos creer en la realidad y por eso estamos haciendo esta declaración y esta rueda de prensa porque queremos creer en los voceros autorizados en el mecanismo de la práctica diplomática que está desarrollando Estados Unidos abiertamente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre estos países fíjate lo hemos dicho mucho los jefes aquí están en Washington lo que hagan los demás gobiernos es subalterno lo que hagan los demás gobiernos es adjetivo lo sustantivo está ocurriendo desde Washington entonces nosotros tenemos que concentrar nuestras energías y nuestras capacidades donde debe estar el foco que es allí en la relación con Washington por eso hemos alcanzado después de muchas conversaciones ese acuerdo a solicitud de el departamento de Estado para poder continuar con un mínimo de relaciones e incluso poderlas mejorar luego de los 30 días que transcurran para establecer oficinas de interés de todas maneras el rol de la cancillería es evaluar caso por caso y darle recomendaciones al presidente Nicolás Maduro para que tome o no determinadas decisiones pero un poco así como si maltrataran unos maestros tú tienes hijos como si maltrataran a tu hijo en la escuela unos maestros entonces qué vas a hacer tú vas ahí y hablas con el director y resuelves con el director y él tomará si los reprende si los despide para proteger a tu hijo tienes que ir a la instancia superior no vas a perder el tiempo peleando con cada maestro porque no tiene sentido porque ellos siguen órdenes y si no le hacen eso a tu hijo los despiden los maltratan no les paguen por eso tenemos que concentrarnos en el nivel correspondiente y sobre los países ha habido de alguna manera dos derrotas consecutivas del gobierno de Estados Unidos en dos organismos fundamentales para Estados Unidos ustedes saben que para nosotros la OEA está en proceso de extinción nuestra membresía faltan meses para irnos a la OEA un organismo que siempre fue conveniente para los Estados Unidos e inconveniente para los países latinoamericanos y caribeños desde donde Estados Unidos ha tratado de dictar pauta de lanzar líneas coloniales y colonialistas e imperialistas de allí se va Venezuela pero en ese foro donde ellos han hecho de todo donde han manipulado y dirigido y le habrán pagado al secretario general de ese foro para que haga la locura y la antidiplomacia desde en ese foro fueron derrotados el pasado jueves no lograron ni siquiera pudieron votar nada porque sabían que no contaban con los votos y en las intervenciones bueno la mayoría de los países dijeron que no se iban a prestar al golpe contra Venezuela y está reconociendo autoridades no constitucionales y en Naciones Unidas ellos allí al ver que fallaron en la OEA cosa que creo que les sorprendió no contaban con la dignidad de muchos de los pueblos latinoamericanos y luego fueron a Naciones Unidas al Consejo de Seguridad y allí como ya dijimos al principio no solo la posición firme de Venezuela sino la posición firme de muchos países del mundo ustedes escucharon al representante permanente de Rusia allí un hombre que habló con mucha propiedad con mucha firmeza diciendo la verdad no dijo otra cosa que la verdad como también el representante permanente de China miembros permanentes del Consejo de Seguridad pero también otros el Guinea Ecuatorial Costa de Marfía Fil Indonesia Suráfrica el surafricano también dio una muestra de diplomacia y respeto una cátedra de derecho internacional público y luego aparte de los miembros del Consejo de Seguridad los que se inscribieron en la lista la mayoría de ellos estuvieron como deben estarlo como es lo lógico como es lo natural al lado del derecho internacional público y en consecuencia respetando la constitución y respetando las leyes venezolanas podemos decir que el pueblo venezolano ha salido victorioso en esta instancia y que en parte esa derrota en la OEA llevó también a un poco de sindéresis y a llevar adelante una práctica diplomática como les hemos mostrado con el gobierno constitucional con el presidente Nicolás Maduro gracias la siguiente pregunta la realiza Luis Tavera por Telesur buenas tardes canciller siguiendo en este contexto de la ruptura de las relaciones diplomáticas anunciadas desde el gobierno de Venezuela nos gustaría conocer el estatus de esta activación y este canal como usted lo ha calificado este canal de comunicación de las oficinas de intereses nos gustaría saber cuál es el estatus de esta activación de las oficinas de intereses y usted también hacía mención al senador Marco Rubio quien recientemente sirvió también de portavoz para anunciar unas sanciones de las empresas estadounidenses sobre Venezuela sobre empresas venezolanas también queríamos saber un poco cuál es la postura de la diplomacia de Venezuela si muchas gracias fíjate el estatus es prácticamente la entrega e intercambio de esas notas diplomáticas oficialmente entre ambos gobiernos es la última acción que hemos hecho hemos mantenido comunicación y esta misma semana deberíamos hacer una primera reunión de trabajo con los expertos jurídicos de ambas partes para poder adelantar ya con más forma jurídica para que podamos estudiar con mayor detenimiento específicamente la propuesta hay antecedentes de relacionamientos a través de oficinas secciones de intereses con Cuba la tuvieron durante muchos años y lo que estamos analizando incluso con derecho comparado cuál es la mejor fórmula para que pueda prevalecer el diálogo y el respeto entre ambos países e iremos en la medida en que podamos y en que las partes estén de acuerdo iremos informando al respecto si esto ustedes saben que Estados Unidos tiene distintas vocerías un poco por eso a veces los confunden a ustedes porque dicen una cosa por acá hacen otra cosa por allá uno habla el otro lo contradice después sacan un comunicado una cosa como decía esquizofrénica que yo creo que va a ir normalizándose y va a ir homogeneizándose en una sola vocería gracias a acciones como esta que estamos tomando y estoy seguro que la diplomacia estadounidense se va a ordenar porque no hay manera de poder llevar adelante ni siquiera un buen plan o un mal plan como este si lo hacen de manera desordenada entonces tienen voceros que son antidiplomáticos y que ni siquiera son de la estructura del ejecutivo en este caso del poder ejecutivo en Estados Unidos como el señor Marco Rubio que representa los intereses de lo más antinuestroamericano que hay en los Estados Unidos de las colonias cubanas en el exilio que han estado tratando de hacer sufrir con bloqueos con sanciones al pueblo cubano durante 60 años y al pueblo venezolano ahora en estos últimos años como decíamos en Naciones Unidas por lo menos 23 mil millones de dólares le ha costado al pueblo venezolano desde que se impusieron las sanciones generales a nuestra economía en 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018 imagínense ustedes 23 mil millones de dólares para comprar medicinas para comprar alimentos para materia prima para la producción para desarrollar proyectos de infraestructura para cumplir con compromisos internacionales entonces son estos saboteadores y bombarderos de oficio de las relaciones y se lo decíamos ayer muy respetuosamente al señor James Story que es el representante agente de Estados Unidos ahora en Venezuela a partir del sábado se lo decíamos muy respetuosamente nosotros queremos hacer las cosas bien desde Washington están bombardeando esta relación hay una realidad y una realidad virtual ese otro escenario que dice siempre Walter Martínez ese escenario paralelo de acontecimientos bueno pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo para poder seguir avanzando nosotros esperamos que Estados Unidos ratifique que la vía que hemos mostrado aquí de las notas que cumpla con su palabra que ha empeñado que ha firmado oficialmente y que podamos seguir transitando la vía del diálogo en esta nueva circunstancia y en esta nueva condición muchas gracias la tercera pregunta la realiza Diana Vázquez por Benevisión buenas tardes canciller varias precisiones estas 42 cartas de las que usted habla desde que fecha se han realizado también si esta oficina de interés va a funcionar por 30 días o van a ser prerrogables y también sobre la ONU 18 países votaron a favor de Venezuela sin embargo hay una posición ambigua por parte de República Dominicana que sirvió como mediador en el último diálogo que se realizó entre gobierno y oposición como valoran desde el gobierno nacional esta posición que asumió ahora República Dominicana muchas gracias muchas gracias partiendo de la última no hubo votación ni en la OEA ni en el Consejo de Seguridad son evaluaciones análisis políticos posteriores que se hacen a partir de las intervenciones pero en ningún momento se votó solo que cuando uno hace una aproximación a las opiniones vertidas oficialmente por los gobiernos en sus intervenciones y si te dispones a sacar cuentas da que la mayoría de los gobiernos apoyaron la constitucionalidad y el diálogo en Venezuela en segundo lugar las notas por las que fue desde el 3 de enero y del 10 de enero en adelante de esas 42 han enviado 29 bueno 30 notas incluyendo permíteme la nota otra vez insisto la nota que intercambiamos el pasado sábado oficialmente y que permite darle forma jurídica a esta nueva esta nueva fase este nuevo momento de las relaciones con los Estados Unidos eso es fundamentalmente y nosotros seguiremos manteniendo el diálogo con la región y saben ustedes que Estados Unidos ejerce una gran presión más que una presión este gobierno extorsiona nosotros hemos escuchado a dirigentes oficiales del departamento de Estado y de la Casa Blanca al propio vicepresidente Pence a congresistas como este señor que nombraron ahora amenazando a los países que no voten a favor de Venezuela con cortarles la cooperación con negarles nuevos procesos de profundización de relaciones es una cosa increíble antes lo hacían miren gobiernos anteriores de Estados Unidos mandaban un correo electrónico mandaban una comunicación mandaban una nota que luego nunca era pública no no ahora es por Fox News ahora es por la NBC ahora es bueno por CNN menos porque está en contra de Trump pero utilizan sus grandes medios y los medios escritos también para extorsionar amenazar y eso saben que viola esto lo viola flagrantemente flagrantemente incluso bueno como ustedes saben hasta el uso de la fuerza Estados Unidos ha pretendido contra la República Bolivariana de Venezuela el cuarto principio dice los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones Unidas gracias la cuarta pregunta la realiza Magda Givelli de la agencia Sputnik buenas tardes Canciller usted comentaba que se mantienen los canales de diálogo con el gobierno de Estados Unidos de manera permanente sin embargo el día de ayer el gobierno de Estados Unidos anunció que reconocerá al dirigente opositor Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos quisiera conocer su postura al respecto además países como Uruguay México y Rusia han manifestado que están interesados en apoyar a Venezuela en un posible proceso de diálogo han recibido ustedes formalmente alguna propuesta de mediación sí muchas gracias Magda sobre lo primero es un poco lo que les quería decir y por eso estamos aquí hoy hay una realidad real y hay una realidad virtual en Twitter en medios de comunicación nosotros queremos creer y así debe ser indica el derecho internacional público que es la real la que prevalece pero ya quedará de parte de los Estados Unidos confirmar cuál es su camino cualquier otra decisión está desapegada al derecho internacional es inconstitucional en Venezuela y carece de valor real quizás es por las presiones quizás es porque tienen grupos de poder allá haciendo lobby saben ustedes que el lobby allá en Estados Unidos se paga se paga allá una reunión con un subsecretario se paga una foto con un presidente se paga una ley se paga eso no lo llaman allá corrupción en cualquier otro país del mundo es corrupción está legalmente permitido por la corte de justicia de los Estados Unidos en una sentencia de hace ya varias décadas y bueno es posible que ellos ante tanta presión anden como jugando los dos tableros el virtual y el real nosotros queremos nos vamos a mantener en el real el presidente Nicolás Maduro tiene palabra el presidente Nicolás Maduro respeta la carta de las Naciones Unidas las convenciones diplomáticas y la constitución venezolana y Venezuela seguirá procurando el diálogo siempre y cuando se nos respete si no nos van a respetar y se va a imponer el tablero del juego virtual sobre el real bueno tendrán que irse los siete diplomáticos incluyendo el encargado quien era encargado de negocio el señor Story que ahora es el agente de Estados Unidos aquí tendrán que retirarse de Venezuela tendrán que irse y la ruptura será total y no podremos constituir la oficina de intereses que es lo que nosotros hemos acordado y nosotros cuando acordamos algo lo cumplimos y ojalá que podamos avanzar en ese sentido y ojalá que podamos hacer la primera reunión mañana o pasado con los equipos del grupo de diplomáticos estadounidenses que se quedó en Venezuela exclusivamente para esto y para mantener un canal de diálogo abierto sobre la facilitación el interés de algunos países nosotros hemos estado en contacto con Canciller de Uruguay con la Cancillería en México y otros países como les decía el CARICOM es muy importante la comunidad de países del Caribe que están moviéndose no solo en virtual sino en real y que están en este momento no sé tal vez hace momentos estaban en una reunión preparatoria para reunirse con el Secretario General de Naciones Unidas con la Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas también y bueno para buscar que se respete el derecho internacional en la región que se mantenga la región latinoamericana y caribeña como zona de paz como se estableció en La Habana en el año 2014 en la cumbre de la CELAC y nosotros tenemos la certeza de que se va a imponer la racionalidad se va a imponer el derecho internacional en la región en Europa en Estados Unidos se va a imponer porque al final es la única vida si no es la locura si empezamos a desconocer el derecho internacional empezamos a interpretar a nuestro antojo las constituciones de los países y las leyes de los países si empezamos a violar las convenciones diplomáticas bueno será la barbarie y nosotros creemos en la civilización no en la barbarie y estamos seguros que la mayoría de los gobiernos del mundo creen en la civilización y no en la barbarie muchas gracias la quinta y última pregunta la realiza Adriana Flores del Milenio Televisión y Multimedios de México gracias canciller buenas tardes también reforzando la pregunta de mi compañera Magda hay una oferta o si es una oferta por parte del gobierno mexicano en el sentido de que sea en territorio de nuestro país donde se lleve a cabo este diálogo de alto nivel para resolver la crisis de Venezuela si también se está caminando algo en eso en la organización de este encuentro si ya hubo precisamente esta comunicación oficial por parte del gobierno mexicano y si ustedes como gobierno venezolano que piensan acerca de esto aceptarán esta propuesta y la segunda también pregúntale que le responde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que esta mañana nuevamente insistió en que se mantiene la postula del gobierno mexicano respecto a la situación de Venezuela en el sentido de reconocer como presidente de este país a Nicolás Maduro gracias muchas gracias Adriana bienvenida a Venezuela a Caracas fíjate hemos estado en contacto con ambas cancillerías y con Caricom también más otros países que han mostrado su disposición como Rusia Moscú que ahí solo hay una intención pero no hay todavía algo concreto y todavía no hay nada oficial no hemos recibido una propuesta oficial creo que están en consultas para luego con nosotros ver la viabilidad de esa propuesta como el presidente Nicolás Maduro ha dicho nosotros dialogaremos en Venezuela con el sector que corresponda cuando sea necesario ustedes saben que con la oposición venezolana desde el año 2014 ha habido prácticamente diálogo constante cuando se ha roto es porque ellos se levantan de la mesa no nosotros nosotros ya las sillas de nuestro equipo de diálogo están calientes ya de tanto tiempo que han estado permanecidos sentados en ella y más bien estamos esperando que la voluntad de la oposición venezolana se manifieste que cese la locura y que se dispongan también a dialogar con el gobierno constitucional y si es en territorio mexicano no habría que evaluarlo en el momento así como se hizo en República Dominicana cualquier país amigo lo que quiero decirles es lo siguiente tenemos diálogo bueno hasta ustedes vieron la reunión del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente con el señor diputado Guaidó del 22 en la noche y hay comunicación permanente del vicepresidente Jorge Rodríguez con otros voceros de la oposición venezolana hay reuniones secretas y son secretas porque la oposición se ha negado a que sean públicas pero existen ahora si necesitamos la escena necesitamos poner las cámaras para reunirnos oficialmente y eso va a facilitar un acuerdo entre los venezolanos con una facilitación respetuosa de países de la región y quizás otros países bienvenido bienvenido a la iniciativa donde sea y cuando sea ahí estará el gobierno de la república bolivariana de venezuela presente eso sí con la constitución en la mano un diálogo es un diálogo y una facilitación una facilitación vamos a sentarnos cuáles son las diferencias cuáles son las coincidencias necesitamos buscar una salida aquí aquí está la salida única salida posible así como ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntan y por qué usted reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro porque mi constitución me obliga y lee los artículos constitucionales que están en casi todas las constituciones del mundo aquí están también de la no intromisión en los asuntos internos de los países del derecho a la igualdad de los estados etcétera etcétera solo que los demás gobiernos la irrespetan y el presidente López Obrador la respeta hace lo que es debido ahora en este mundo de locura hay que reconocer cuando los gobiernos respetan sus propias constituciones parece mentira pero es así y cuando respetan el derecho internacional público ha sido muy importante que haya una posición soberana y no entreguista del gobierno mexicano porque hasta hace pocos meses el gobierno mexicano encabezaba lideraba la ofensiva contra Venezuela desoyendo sus disposiciones constitucionales y desoyendo las disposiciones del derecho internacional público muchas gracias muchas gracias muchachas muchachos adelante sigamos trabajando por la paz de Venezuela sigamos trabajando por la prosperidad de Venezuela